Aquí continuamos con muchísimo más de Somos Seco y qué importante es cómo configuramos nuestra mente, cómo repercute eso en nuestra psiquis, en nuestro espíritu y en las acciones cotidianas. Qué importante es saber que podemos transformar completamente nuestra vida si modificamos cuestiones de índole mentales, modificamos cuestiones que atañen a nuestro pensamiento y a la forma en la que lo verbalizamos. Estamos aquí con una experta en materia de coaching que es nada menos que Cecilia Chitarrón y que viene a presentar su libro Coaching After Office y está aquí con nosotros para tener una larga y hermosa conversación. ¿Cómo estás, Ceci? Gracias por venir. Bien, gracias a vos. Contentísima de estar acá y de traer mi primer fruto del proceso del amor al coaching, el Coaching After Office. Que acá lo vamos a mostrar un poco. Estamos mostrando el libro Coaching After Office. que pasa por muchísimos lugares. Acá estoy viendo, por ejemplo, cuestiones que atañen al reconocimiento, a la culpa, a la responsabilidad, al tiempo. Al amor propio. Es algo verdaderamente extensísimo. Pero yo para pasar por cada uno de estos lugares, ¿por dónde tengo que arrancar? Mira, eso está re buena la pregunta que haces. Porque Coaching After Office yo me tomé 21 meses, un capítulo por mes, donde recreé primero las cosas fundamentales que el coaching trae para aquellos espacios que en las conversaciones y en los talleres de coaching después de 10 años de práctica se repetía. En algunas conversaciones había gente que decía, no tengo tiempo, me falta valoración personal, no tengo dinero, o mi vida se configura en escasez, o busco todo el tiempo reconocimiento. Estos puntos en común que muchas personas tenemos con respecto a lo que vamos a buscar en el coaching, armé los 21 temas. Ahí vamos. Estos 21 temas durante un mes hice ejercicios, tips para tener tipo pastillitas, y después un contexto de lo que son las herramientas de coaching y algo más elaborado sobre, ahí estoy yo con mi libro, sobre cada uno de los temas, como para que haya una base teórica. Ahora, si vos tenés que empezar, mi recomendación es que lo agarres y lo abras donde quieras, porque los 21 temas no son correlativos. A mí me encanta, cuando tengo sesiones, decir, a ver, agarrá el libro, porque hay gente que lo tiene al lado de la cama, y eso me encanta, ábrilo donde te diga. Ahí va. Y siempre donde lo abrís hay un mensaje para vos, porque vos vas a buscar el tema, no es que el tema te busca a vos. Eso es. Entonces, el orden es indistinto. Para mí, lo que te llame la atención en las ilustraciones, lo que te llame la atención en el nombre, lo que te llame la atención en una frase, es ahí donde andá y búscalo. Sin un orden cronológico o un orden específico. Andá a ver qué hay para vos ahí. Entonces, puede ser el tiempo, puede ser la gratitud, puede ser la reciprocidad, puede ser el equilibrio, puede ser la prosperidad, puede ser la escasez, puede ser... Hay uno que es Vida, que yo lo escribí buscando ser mamá, y ahora, bueno, voy a ser mamá en abril. Así que creo que Vida lo abrí sin buscarlo un año entero. Ahí vamos. Y bueno, ahora entiendo que la vida irrumpe. ¿El cuál? Entonces, para mí el libro es cortito porque no es un libro ultra extensivo, pero es muy profundo, tiene mucha profundidad, pero es sencillo, lo podemos entender. No es un libro que vos te estudies o teórico. Es un libro que, sobre todo, vos lo vas masticando, lo vas disfrutando y después, durante el día, vas practicando cosas para ir incorporando a la vida. Ahí vamos. ¿Sabés qué es lo que quiero destacar? También, sobre todo, del libro, que viene desde un lugar genuino. Total. De querer compartir el bienestar. No son esos libros tipo enciclopedias que hablan desde los cenáculos aristocráticos, del buen vivir y te voy a contar. No, es genuino. Total. A mí el coaching me apasiona. No soy así como una profesante de coaching. Soy docente de coaching. Tengo una escuela con formaciones en coaching y talleres. Pero a mí me ha regalado a distintos espacios de la vida orden, alegría, mejora, bienestar. Sané un montón de heridas que tenía. Todos tenemos heridas. Entonces, desde ese lugar es que me comparto. No como una biografía, sino como herramientas. Ahí vamos. Ahí vamos. Desde herramientas. Y de todas las herramientas que figuran en este libro, podríamos empezar buscando alguna. No vamos a... Necesitamos varios programas para desarrollar todas y cada una. Pero, por ejemplo, alguna. Arranquemos por amor propio, por ejemplo. Amor propio. Arranquemos por ahí. Lo primero que yo le pregunto, y está en el capítulo de amor propio, a las personas es si alguna vez tuviste una mascota. Ahí va. ¿Vos tuviste una mascota? En mi caso, tuve un canario que lo cuidaba. Un canario. ¿Cómo se llamaba ese canario? Periquito se llamaba mi canario. Bueno. Me tenía cinco años. Cinco años. Si a vos con Periquito, cuando estabas ya de cuatro años y medio, venían y te decían, te cambio tu Periquito por uno de un mes, que está nuevo, que ya no está viejo, que canta mejor. ¿Vos lo hubieras cambiado? Jamás en la vida. No. Ahora, ¿por qué ese amor que sentimos por esa mascota, que es tan genuino y no busca cambiarlo, no lo podemos practicar con nosotros? ¿Por qué nos queremos cambiar? ¿Por qué nos juzgamos indignos de amor? A nosotros, pero nos es tan sencillo practicarlo a veces con un hijo o con una mascota. Yo lo digo con una mascota porque es re loco. Si te traen uno con papel, es mucho más caro, y este tiene tantos años, y te dicen, no, yo no lo cambio por nada. ¿Y por qué a vos sí? ¿Por qué ves al de al lado y decís, che, yo quiero ser ese y no quiero ser yo? Ahí va. Entonces, hay prácticas sobre el amor propio que tienen mucho que ver con qué lente me miro y qué conversaciones tengo. A la mañana me miro al espejo y lo primero que me busco es un grano en la cara o que me gusta cómo me... cómo la profundidad de mis ojos. Claro. Que me gusta cómo me perfilé las cejas. O sea, me gusta mi sonrisa. O qué radio. No, nosotros en alguien que amamos lo buscamos. Y en esa práctica de amor por otro también podemos empezar a practicarlo nosotros. Claro. Y hay muchas cosas sobre las demás personas que ellos lo ven como defecto y a nosotros nos resultan graciosas y dignas de recordarlos y de amor. Ahora, ¿por qué con nosotros no tenemos esa mirada? ¿Por qué no nos reímos de las catrascadas o las cosas que nos mandamos? Claro. Que a veces, qué sé yo, estacionamos mal o no nos salen algunas cosas. Pero de la gente que amamos, yo de mi mamá, por ejemplo, me da risa que se confunden los nombres de los hijos. Claro. Y me parece que es hermoso que ella hable como habla. A veces dice malas palabras. Es una profesional y demás. Y yo me puedo juzgar indigna a mí cuando me sale a mí o cuando yo soy parecida a ella. ¿Por qué ese lente es distinto? ¿Cómo es que no me lo pongo? Entonces, esas preguntas, esos ejercicios empiezan a aparecer en el capítulo de amor propio. Porque como yo me trato en la práctica, lo que yo hago por mí, es como le enseño al mundo que merezco ser tratada. Claro. Entonces, si no empiezo hoy la práctica, estoy al horno. Porque no le estoy dando el manual de cómo debe tratarme otro a mí. Respetarme, valorarme. Entonces, es fundamental empezar a ponerlo en práctica y hacer el manual de instrucciones. Ahí vamos. Y hablando también, podríamos decir que es también un reflejo de cómo uno se trata a sí mismo, la forma en la que uno trata a otro. Definitivamente. Porque es lo que nos enseñamos a nosotros. Y lo que le enseñamos al otro de cómo tratarnos. Y a su vez, cuando sentimos amor, cariño o afecto por otro, si no lo practicamos con nosotros, ¿cómo vamos a poder practicarlo con otro? Ahí vamos. Como dicen, no me sale. Y no te sale porque no lo practicaste. Primero imponételo al amor propio. Primero se lo adrede. Y después te va a salir solo. Ahí vamos. Claro, si uno no se valora a sí mismo, ¿cómo va a valorar todo lo que otro hace por uno? Claro, pero digo, no es, ay, soy valioso, soy valioso, soy valioso. Porque yo los decretos los respeto. Eso. Pero siento que hay declaraciones y creencias que tenemos que construir. Eso. Entonces. Alcanza con solamente decirlo. Claro. Yo digo, es valioso mi tiempo, mi energía. ¿Cuánto lo cobro? Ahí va. ¿Sí? ¿Cuánto? Porque decís, ay, no sé si le quiero cobrar tanto por mi trabajo a tal porque siento que es caro. No, bueno, estás sintiendo que tu tiempo es barato entonces. No lo estás validando y valorando. Porque decís, tal me robó tiempo y energía. ¿Y por qué se lo regalaste? Si la que pone límite sos vos. Entonces hay un montón de preguntas que empiezan a aparecer cuando nos posicionamos en nosotros viendo qué valor nos damos, ¿no? Tal cual, tal cual. Otro capítulo. Me voy a hacer otro lugar así como se me va ocurriendo. Porque es verdaderamente muy apasionante y hay muchas cosas que generan un montón de interrogantes. Sí, vos abrís, es como la cebolla. Un oráculo también. Una capa, claro, sacás una capa y aparecen otras preguntas. Pero el coaching es una especialización en preguntas, más que respuestas. Hoy en día, bueno, y de esas preguntas que van emergiendo, van apareciendo solas las respuestas. Totalmente, las tenés vos, yo no te las doy ahí. Claro, es paradojada. Claro, no es que abro el libro y digo, ay, a ver, sé si qué hago, contame. No, es que lo quiera, no es caro, sale bastante accesible, pero no es un libro de respuestas, es un libro de preguntas. Ahí va, las respuestas después vienen solas, depende de uno. Está buenísimo eso. Sí. Está buenísimo, porque nadie te va a vender una sanación express. No, yo creo y siento que buscamos gurús, buscamos maestros, buscamos cosas mágicas y en realidad la magia está en encontrarnos a nosotros. Ahí va. Pero el espacio de encuentro es un regalo también, tiene que ver con el amor propio, darte el tiempo de mirarlo y de reflexionar, de poner una mirada o un lente amoroso a nosotros, que parece una pavada, pero te cambia la vida mirarte con amor. Cambia la vida de las personas. Totalmente. Totalmente. Me gustaría ir a ver al capítulo del tiempo, por ejemplo. El tiempo. Esta modernidad, esta actualidad nos tiene tan ajetreados, tan sobreestimulados permanentemente, que parece que nadie llega a hacer nada. Y 85 ventanas y no cerrás ninguna, porque estamos todo el día entretenidos en 25 conversaciones. Y eso genera en la cabeza desorden. Pero, el tiempo es una conversación. En su momento el tiempo empezó entre los seres humanos para ponernos de acuerdo en hacer cosas juntos y organizarnos. Entonces, no existía la hora hasta que alguien la puso. Claro. Pero, si nosotros seguimos rigiendo, digamos, por la productividad y por el reloj, y no empezamos a comer cuando tenemos hambre, no porque son la una del mediodía, y no empezamos a escucharnos, dejamos de escucharnos para escuchar lo que se debe hacer o cómo debemos vivir, el tiempo lo estamos dando. Estamos cediendo el poder a una organización del tiempo que no es la que yo elijo para mí, no es la mía, la biológica, la eficiente. Entonces, lo primero para mí que tenemos que saber del tiempo es que el tiempo es hoy, el tiempo es ahora, y el tiempo es mi conversación acerca del presente. Ahí va. Mi relación con el tiempo está directamente condicionada por, como yo crea que es la vida, el futuro y el pasado. O sea, presente, hoy, pasado y futuro, condiciona mi vínculo con el tiempo. Entonces, con la vida también. Yo vivo anclada en una nostalgia de cuando yo era adolescente o cuando era universitaria. Claro. Bueno, ahí hay una cosa de una no aceptación de quien soy hoy, de lo que me toca vivir. Pero si también vivo corriendo en una ansiedad de qué va a suceder, necesitando las respuestas porque no sé vivir en incertidumbre o no sé vivir en el aquí y ahora. Lo cual es inevitable porque con el diario del lunes todo el mundo gana el kini. Pero más vale. Y aparte, gana el kini con el diario del lunes y te puedo asegurar que no es tan feliz como quien disfruta del proceso y del aquí y ahora. Un montón de gente que ha ganado la lotería necesitó más terapia que la gente que no la ganaba. Eso históricamente está comprobado. O sea, en los países más ricos del mundo es donde más antidepresivos se consume. Eso es real. Ahí vamos, estadísticamente está comprobado. Estadísticamente está comprobado. De hecho, va avanzando el tiempo la modernidad y la estimulación de las pantallas de la tecnología y también se venden más antidepresivos. Entonces, hay algo a lo que le estamos dando el poder de tranquilizarnos cuando no estamos... Hay un montón de disciplinas nuevas. El mindfulness, la meditación. Yo digo, pero aprender a concentrarnos en una sola conversación, en una sola cosa, encontrar el presente, la profundidad, el encuentro, a veces no hace falta, a veces una disciplina suma, pero a veces solo hace falta tener la práctica, de decir, ¿cómo quiero vivir? Nos preguntamos cómo queremos vivir. ¿Tel cual? O sea, es una pregunta que si te la haces, no solamente en Año Nuevo, para decir, estrenamos año, y cómo viví, y nos pasamos factura, sino decir, empezar ahora, en noviembre, ¿cómo quiero vivir? ¿Cómo quiero terminar este año? ¿Cómo lo quiero empezar? Probablemente podamos elegir y no esté eligiendo otro por nosotros. Más allá de lo que pasa en el contexto político, económico y general. Tal cual, lo que nos excede. Absolutamente, eso no lo vamos a decidir. Lo que tenemos que pensar es cómo lo vamos a vivir ese proceso. Tal cual. Cómo lo elegimos. Así es. Cómo lo elegimos. Y también muchas veces, algo que hablábamos, sos de récord, hoy en día, frases que son muy poderosas y que se han bastardeado mucho y se las han puesto en esos cuadros para living que te dan... Para la heladera. Claro, para la heladera. Es tipo, y van de la heladera. Soltá, amá, reí, sé, feliz. No, no me des órdenes. Son todos los que nos dan órdenes. ¿Por qué te pones órdenes afuera? Porque no te preguntás qué querés ir adentro. Eso, tal cual. Hay días que no tenés ganas de soltar. Bueno, no soltés. Claro, que tenés ganas de abrazar ese dolor, ese recuerdo para modificarlo. Totalmente. Porque tal vez el dolor me viene a contar que hay algo que para mí era re importante y yo siento que lo perdí. Y tal vez creo que lo tenía una persona que estaba en mi vida que no está más y algún día me doy cuenta que yo me lo puedo dar. Tal cual. Que no necesito que me lo dé otro. Tal cual. Y ese proceso es insaltable e insultable. Claro. Porque si no lo miro, vuelve. Totalmente. Con otra cara, con otra percha, a mostrarme lo que no quise mirar. Tal cual. O también esa cuestión de en cuanto al soltar y en cuanto al vivir en la incertidumbre. Hay gente que busca, sobre todo pasa en la adolescencia o en los 20, bueno, gente más grande también, de esta posmodernidad, que ni bien termina en una relación, muchas veces consultan videntes, que hay algunos que pueden ser buenos o más, pero consultan videntes, tipo, ¿va a volver? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a ocurrir en lugar de listo? Bloquear y... Claro. Bueno, la sobreestimulación o sobreinformación sobre otra persona es poner el poder afuera. Ahí va. Digo, no decir, bueno, ya está, no nos elegimos más. No es más una posibilidad de relación de pareja o para mí. ¿Para qué yo voy a estar pendiente y estar colgado de alguien? Y ahí es poner el poder de mi energía y mi atención en algo que no está dentro de mí. Claro. Ya me hace mal, porque me descarga, me descarga de lo que es bueno para mí. Donde está tu atención, está tu energía. Tal cual. Hay que ver dónde le estamos poniendo. Tal cual. ¿No? Te agradezco enormemente por haber venido. Quiero que vuelvas todas las veces que quieras. Soy bienvenida acá en Somos Secu y te preguntaría miles de cosas más, pero ya la producción ahí me está haciendo señas. Gracias, gracias, hablando del tiempo justamente. Gracias, Ceci, por todo lo que sos. ¿Y por dónde te podemos contactar? Eso. Bueno, el libro está en librería Homo Sapiens, disponible, lo pueden pagar con billetera Santa Fe. Y arroba Cecilia Chitarroni, en este mes de noviembre, empezamos las inscripciones para la carrera de coaching ontológico profesional. Así que nos pueden escribir por Instagram. Genial. Muchísimas gracias. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Me encantó venir, lo disfruto. Yo también lo disfruté mucho y todos nosotros también. De verdad que sí. Vamos a una brevísima, brevísima pausa y volvemos en breve con muchísimo más de Somos Secu. ¡Gracias!